La Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifiesta su preocupación por los hechos sucedidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, luego de que una familia fue atacada a balazos presuntamente por elementos de la Guardia Nacional, causando dos muertes. El pasado 16 de abril, cinco personas circulaban en un auto y recibieron disparos desde otro vehículo que identificaron como perteneciente a la Guardia Nacional. Las víctimas fueron una embarazada de 15 años y un hombre de 54 años de edad. Mientras Andrés Manuel López Obrador defiende a las Fuerzas Armadas ante los señalamientos del Alto Comisionado de la ONU, el organismo advierte sobre el espionaje y el uso desproporcionado de la fuerza en distintos hechos. Con ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Consideró que se sustentó en un fraude a la Constitución. En la argumentación, la mayoría del Pleno determinó que el traspaso realizado en el año 2022 por el Congreso de la Unión violó el artículo 21 constitucional que ordena que las instituciones de seguridad pública, incluida la Guardia Nacional, deben ser de carácter civil. Además, la Suprema Corte quitó a la Sedena la facultad de proponerle al presidente de la República al titular de la Guardia Nacional, ya que no se debe poner en tela de juicio su carácter civil. La mayoría de los ministros coincidió en que el apoyo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública se puede hacer, pero sin sustituir el régimen civil de la Guardia Nacional, como establece la Constitución. El batazo a la reforma impulsada por López Obrador y Morena es un reflejo de lo que viene en la Suprema Corte contra todos los planes B del gobierno federal. Aunque en esta ocasión fue el tema de la Guardia Nacional, se prevé que las reformas que están avalando en leyes secundarias evadiendo reformas constitucionales serán echadas abajo en el máximo tribunal del país con el argumento de que no se puede legislar en contra de la Constitución. Para KiroTV, Mario Muñoz.